Bueno, desde la clase 2 vamos a el enlace, ese es más map, map tool, hacemos doble clip, este, se nos abre una ventana para la descarga. Le damos guardar y elegimos guardar en el escritorio, una vez que hacemos ese procedimiento, le damos guardar. Una vez que la guardamos, vamos a encontrar en el escritorio el archivo ejecutable. Sobre él hacemos doble clic, nos aparece ejecutar, le damos permitir, comienza la instalación. Continúa el proceso de carga, le damos siguiente. Para la licencia, la aceptamos, le damos siguiente. Elegimos configuración típica, le damos siguiente. Le damos siguiente. 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 Le damos instalar. Una vez que completa la instalación completa, elegimos el idioma español, le damos siguiente. Y ya está hecha la instalación completa. Le damos Tone, que significa hecho. A inicio, hacemos clic en todos los programas. Hacemos clic en la carpeta CmasTool. Hacemos doble clic. Y vemos, comienza a cargarse CmasTool. Y observamos como ya estamos en condiciones de usarlo. Ponemos un nuevo CmasTool. Se nos abre una ventana, la ubicamos y hacemos, comenzamos a armar nuestro mapa conceptual. Eso sería todo.